Hola, mi nombre es María Gorgo y soy una educadora de extensión con Penn State Extension. ¿Por qué es importante prevenir la contaminación antes, durante y después de la cosecha? En pocas palabras, es importante para protegerse y proteger a sus clientes de lesiones y enfermedades. La evaluación de riesgos es el primer paso para prevenir la contaminación. Antes de la cosecha, debemos evaluar el estado de las herramientas y contenedores de cosecha. Lave, restriegue, enjuague y desinfecte todos los recipientes antes de usarlos. Deseche los contenedores dañados. Utilice herramientas diferentes para el manejo de estiércol y para realizar la cosecha. Las herramientas deben limpiarse como parte de un programa de limpieza. Almacene y cubra los materiales de embalaje en un lugar cubierto. No separe ni se siente en recipientes o contenedores de cosecha. No coloque sombreros, trapos u otros objetos que no sean frutas o verduras en recipientes. Retire la suciedad y los residuos de los contenedores antes de apilarlos. No apile directamente sobre el suelo o el piso. Es importante lavar, fregar y desinfectar todos los contenedores de cosecha antes de usarlos y desechar aquellos que estén dañados. Las buenas prácticas de lavado y desinfección implican cuatro pasos. El primer paso es eliminar la mayor cantidad de residuos y suciedad posible. Use un cepillo para eliminar los sólidos y luego una manguera para enjuagar los residuos de la superficie. El siguiente paso es usar detergentes y frutar la superficie para lavarla. Otro enjuague después del lavado ayudará a eliminar los residuos que permanecieron durante el lavado y a eliminar los detergentes residuales. Finalmente, use una solución desinfectante para ayudar a reducir la cantidad de bacterias, virus y hongos presentes, los cuales no podrá ver a simple vista. La trazabilidad es importante para proteger a los productores, así como para limitar el daño a los consumidores. El objetivo es poder rastrear el producto desde su origen hasta su destino. Este proceso se facilita si realiza un mapa de áreas y un etiquetado de los productos con fechas y lugares de cosecha. El siguiente paso es registrar el producto para que tenga acceso a esa información si surge un problema. Además, debe establecer procedimientos a seguir en caso de un problema. También hay algunas consideraciones para hacer durante la cosecha. Practicar la higiene del trabajador en los campos, recoger frutas y verduras cuando están secas, nunca cosechar productos con excrementos de animales, nunca cosechar fruta que esté dañada o podrida, nunca cosechar productos que toquen o caigan al suelo. Minimize la cantidad de suelo adherido al producto cosechado, especialmente en el caso de productos empacados en el campo. No deje los productos frescos al sol o debajo de un árbol. Retire los productos cosechados del campo tan pronto como sea posible. Además, los animales deben ser excluidos del campo siempre que sea posible. Eso incluye tanto a los animales domésticos como a los salvajes. Minimize los lugares de preferencia. Los nidos y los lugares de escondite que los roedores y otras plagas podrían usar cerca del campo. La inspección regular de edificios es una buena medida preventiva contra plagas y vida silvestre. Reduzca los riegos en las áreas de empaque siempre que sea posible. Un área de empaque limpia ayuda a mantener a los clientes y empleados saludables y felices. Los trabajadores deben ser debidamente capacitados en prácticas higiénicas y tener áreas de descanso limpias. Mantenga las plagas al mínimo. Evite el agua estancada que actúa como un hogar para plagas y patógenos. Y mantenga las áreas de descanso organizadas. Las acciones correctivas son necesarias cuando se produce una infestación de plagas, hay una contaminación con sangre de la línea de empaque, como un dedo cortado con un borde metálico filoso, una inundación u otras circunstancias que presentan un riesgo inmediato de contaminación. Antes, durante y después de la cosecha son etapas importantes para la reducción del riesgo. Cada una de estas etapas tiene sus desafíos propios. Mantenga sus riesgos al mínimo utilizando buenas prácticas de higiene y tenga un plan para realizar una buena seguridad alimenticia. Gracias por ver el video.